Buenas tardes, diputadas, diputados, saludo con agrado el dictamen que hoy presenta la Comisión de Cambio Climático y lo celebro derivado de los resultados del índice de competitividad de la infraestructura para el transporte del Foro Económico Mundial, mismo que señalo que nuestro país pasó del lugar sesenta y cuatro al setenta y cinco en el año dos mil once. Esto lo ubica por debajo de la media de entre ciento cincuenta y nueve países. La necesidad de movilidad de los ciudadanos, principalmente en zonas conurbadas, ha contribuido a incrementar notablemente los niveles de contaminantes atmosféricos, principalmente por el marcado incremento del parque vehicular, que resulta en un aumento del tráfico rodado. En nuestro país, las zonas metropolitanas tienen alrededor de ciento cincuenta a doscientos automóviles por cada mil habitantes y cada automovilista en estas ciudades recorre entre dos mil y cuatro mil kilómetros anuales. Los los contaminantes del aire están asociados con muerte prematura, cáncer, bronquitis, bronquitis crónica, exacerbación del asma, tos crónica, y otros problemas respiratorios, así como cambios en la función pulmonar, envejecimiento prematuro de los pulmones. Según lo señala la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el cuarenta por ciento de la población urbana está expuesta a la contaminación del aire, siendo los niños y niñas, mujeres, adultos mayores, y personas enfermas los más afectados. Los vehículos automotores contribuyen hoy en día con el noventa y cinco por ciento de monóxido de carbono, setenta y cinco por ciento de óxido de nitrógeno, cincuenta por ciento de hidrocarburos, sesenta por ciento de partículas inhalables, y veinticinco por ciento de bióxido de azufre. Con el presente dictamen, estamos estableciendo parte de una estrategia en políticas de promoción de transporte público bajo en emisiones, dado que como lo señala el cuerpo del dictamen, ese sector es uno de los principales agentes de emisiones de gases, efecto invernadero, aportando el veinte por ciento del bióxido de carbono. En su momento, el centro Mario Molina realizó algunas recomendaciones, entre las que se incluía mejorar el sistema de transporte público, implementar estrategias de movilidad en favor de un medio ambiente sano, seguro, cómodo y eficiente en la reducción de tiempos de traslado. La importancia del tema logró reunir por primera vez más de cincuenta alcaldes de América Latina para trabajar el tema de la movilidad, reunión en la cual se compartieron visiones y experiencias captando las mejores prácticas internacionales bajo el objetivo de designar un compromiso de acción conjunta de las ciudades latinoamericanas para alcanzar una movilidad urbana de alta calidad para todos y todas. Un ejemplo evidente de la estrategia que fue implementada en el Distrito Federal fue el Metrobús, mismo que ha sido muy bien recibido y que a más de siete años de iniciar operaciones transporta diariamente un promedio de ochocientos mil usuarios tanto en el Distrito Federal como en el Estado de México. Otro ejemplo de las buenas prácticas lo tenemos en el servicio de transportes eléctricos del Distrito Federal, que incluye el tren ligero y el corredor cero emisiones, el cual permitió una reducción de más de cuatro mil ciento cuarenta toneladas de dióxido de carbono en el año dos mil once, transportando en promedio de ciento veinti mil usuarios diariamente. Asimismo, con la presente propuesta de dictamen, se abona a lograr objetivos necesarios descritos de la propia Semarnat, que señala que los vehículos limpios son aquellos los que incorporan lo último en tecnologías de combustión y control de emisiones, las cuales operan óptimamente con combustibles bajos en azufre y plomo. La promoción y utilización del sistema híbridos recientes, así como los vehículos que obtienen su energía primordialmente del gas natural o combustibles alternativos, son necesarios dado que resulta en beneficios sustanciales en la reducción de emisiones. Entendiendo lo anterior como asunto de índole económico, de salud, social, cultural, es que el grupo parlamentario del PRD votará en sentido positivo acompañando el estudio técnico de la comisión dictaminadora. Escuando.